Música Hey parceros, un saludo muy especial aquí desde el departamento de El Huila con esa ceiba hermosa que tenemos de fondo, queremos darles una bienvenida a un nuevo capítulo estamos aquí desde el municipio de Timana para contarles acerca de esta hermosa tierra suscríbase a este canal y sigamos recorriendo y conociendo este bello país Timana es un municipio ubicado al sur del departamento de El Huila, entre las cordilleras oriental y central cuenta con una extensión de un poco más de 182 kilómetros cuadrados, una altura de 1.100 metros sobre el nivel del mar y un clima templado muy agradable, su economía se basa en la producción de café, uno de los mejores del mundo la ganadería y el cultivo de otras hortalizas Música Este territorio es una muestra viviente del coraje y de la valentía de sus primeros pobladores esas comunidades indígenas que al mando de Timanco se rebelaron en contra de los colonizadores españoles formando una de las guerras más fuertes de la conquista Finalmente, Timanco fue capturado por los españoles y quemado vivo frente a su pueblo en una muestra de superioridad pero su madre, la valiente cacica Gaitana, logró la captura del general Pedro de Añasco a quien le arrancaron los ojos y virtieron en ellos oro derretido para saciar esa avaricia de los invasores por este mineral Música Esa colonización que empezó en el año 1538 ha dejado para el recuerdo una de las iglesias más antiguas y hermosas del país la Catedral de San Calixto Su construcción inició en el año 1888 por el obispo Esteban Rojas y ha sobrevivido a varios terremotos a lo largo de la historia algunos que casi la han derrumbado pero ha sido más fuerte la fe de sus feligreses Música El templo, ubicado en el centro de la población cuenta con una construcción de 1.365 metros cuadrados y empezó siendo una capilla de Vareque y Texas La actual construcción se dio entre los años 1925 y 1930 mientras se demolía la vieja estructura La capilla cuenta con hermosas pinturas que representan momentos bíblicos y su infraestructura ha sido mejorada a lo largo de la historia por párrocos y alcaldes que han aportado a su causa Música Este es un hermoso lugar que no pueden dejar de visitar Cuenta con hoteles muy agradables Nosotros nos hospedamos en el que lleva por nombre Dos Lunas muy cómodo y confortable frente al parque central Vamos a dejarles otro contenido con las imágenes y la información de este lugar Desde Timaná vamos a ir hacia la región de Maito allí en el municipio de Tarqui a conocer algunos sitios y miradores maravillosos que hay allí Suscríbanse a este canal activen la campana de notificaciones y sigamos recorriendo juntos el sur del país Pronto muchos más contenidos aquí en Parceros de Viaje y también nos pueden visitar en turismoencolombia.com Música Música